bien, vamos por parte, este es un tema que lo vamos a seguir viendo nosotros, yo te voy a contestar la pregunta no, no, está te voy a contestar la pregunta porque a mí me pasó cuando en algún momento de mi vida tuve que estar sentado, donde estás sentado me molestaba bastante cuando no me respondí entonces, vamos a ver lo vamos a ver con detenimiento qué insumo necesito para desoldar yo te lo voy a adelantar muy rapidito estación de soldado la morsa para agarrar, lupa o microscopio digital una brusela vas a necesitar brusela es una pinza que se llama brusela vas a necesitar una malla para desoldar lo vamos a ver vas a necesitar una jeringa en flux dije jeringa, no dije tarro una jeringa en flux una jeringa no es jeringa en flux un flux que venga en jeringa que después cuando estemos hablando te voy a decir la marca que yo utilizo para que es buena marca es nacional es una buena marca relativamente económica trabaja bastante bien esa marca ¿sí? un cepillo que puede ser un cepillo de dientes en desuso y un poquito de alcohol isopropílico si lo conseguís en una casa acá yo cerca tengo una química que vende isopropílico mi hermano tiene igual para arrancar porque él metía la mano en la computadora entonces cualquier cosa le mango a él un poco y ya está tú vas a necesitar no es que vos le tenés que echar un baldazo de alcohol es es como cuando te lavas los dientes vos no le mandás el tarro el tarro completo de pomo le mandás un poquito o sea prácticamente cubrís el cepillo de dientes pero no no le haces una una montaña ¿se entiende? porque cuando te lo vas a poner se cayó toda la pileta esto es lo mismo mojás un poco la punta del 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 cepillo del alcohol y ya con eso te basta ¿por qué? porque es necesario sacar cuando vos vas a que ahora cuando nosotros lleguemos a ese punto que soldamos y soldamos vas a ver que el flux cuando trabaja con temperatura que es necesario el flux para desoldar y para soldar vas a ver que es como que se vuelve como un caramelo y muchas veces me pasa que lamentablemente quizás hay colegas que no aprendieron o no le enseñaron tienen que limpiar el circuito a ver terminen de soldar limpien el circuito no es que solamente saquen la memoria suelden la memoria y dejan todo el circuito sucio a ver es un segundo más unos minutos más entonces ¿qué vas a hacer? con el cepillo vas a literalmente cepillar el circuito obviamente vamos a ver todas las precauciones porque no le vas a tirar alcohol cuando el circuito está caliente porque vas a reventar algo ni cepillar cuando el circuito está caliente porque literalmente no va a ser una cepillada va a ser una depilada que le vas a dar al circuito ¿se entiende? esas son más o menos las cosas que vas a necesitar igualmente igualmente nosotros todo esto lo vamos a ver en clase perfecto listo no no podés decir no 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 no